Una cadena quisiera formar con los niños que afueblan la tierra Reunidos en el sol Malabá y olvidando que existe la guerra De una mano unidos a Dios con la otra tendrina cualquiera Si adelante del sur que Malabá Dios no tiene en el mundo frontera Alcemos nuestras manos, alcemos nuestra voz Unidos a otros hombres, unidos en amor Los brazos extendidos, abiertos sin temor Dispuestos para el otro que así nos tiene Dios Una cadena quisiera formar con los niños que afueblan la tierra Reunidos en el sol Malabá y olvidando que existe la guerra De una mano unidos a Dios con la otra tendrina cualquiera Si adelante del sur que Malabá Dios no quiere en el mundo frontera Los niños de la tierra, los hombres de la paz Formando un solo cuerpo, formando un solo hogar Unidos en nuestras manos, muy fuertes sin soltar Ha sido siempre a Cristo la luz y la verdad Una cadena quisiera formar con los niños que afueblan la tierra Reunidos en el sol Malabá y olvidando que existe la guerra De una mano unidos a Dios con la otra tendrina cualquiera Si adelante del sur que Malabá Dios no quiere en el mundo frontera Dios no quiere en el mundo frontera Dios no quiere en el mundo frontera